Las consecuencias de deforestación son Los animales no tienen casas, desplazamiento a las poblaciones indígenas y desertificación, y es una causa de extinción de especies. Los países con el cofre de desforestación más grande es Honduras, con la mayoría 37%, Nigeria, los Filipinas, Benin y Ghana. Los Estados Unidos es el primer producto y consumidor de los productos del bosque en todo el mundo. Aquí hay explotación florestal ilegal, en África también. Es muy mal allí porque no hay más el bosque tropical grande en África. Explotación florestal comercial y la actividad humana están destruyendo los bosques. Algunas soluciones están haciendo leyes y montas para detenir la deforestación. Los Estados Unidos están haciendo leyes para detenir la deforestación. Si un árbol es cortado para plantar uno nuevo ahí, algunas formas de ayudar es a reciclar el papel usado, el uso de papel reciclado y la plantación de árbol. ¡Ayuda en los árboles! ¡Ayuda en los árboles! ¡Ayuda en los árboles! ¡Ayuda en los árboles!